Gracias. Gracias. Muchas gracias a todas las asistentes, tanto en la jornada de ayer como en la de hoy. Bueno, mi compañera y amiga Elena Agromayor y yo vamos a intentar presentar en esta última sesión una serie de herramientas de gestión para la salvaguardia de la arquitectura tradicional y de su patrimonio inmaterial asociado, evidentemente, fundamentalmente oficios, que puedan adaptarse a las especificidades y casuísticas que presentan las distintas técnicas constructivas en las que se emplean tradicionalmente materiales vegetales. Bueno, la arquitectura tradicional nos ha demostrado ser uno de los ámbitos patrimoniales de mayor diversidad y carga identitaria, al reflejar por un lado tanto los condicionantes geográficos y ambientales de un determinado lugar, como los modos de vida de la comunidad que las ha generado, configurando esos modelos arquitectónicos únicos en los que, en el caso que nos ocupa en este seminario, el uso de técnicas vegetales ha tenido un protagonismo ineludible en la construcción de nuestros paisajes. Y es que, como hemos ido viendo a lo largo de todas estas presentaciones, la madera, el esparto, la caña, la paja, son materiales omnipresentes en estas construcciones que se han empleado en distintas partes del edificio a través de una gran diversidad de técnicas constructivas. Pues hemos visto la estructura completa de los horrios, las cubiertas vegetales de paja, corjados de madera y entrevirados de caña, cerramientos de entramado, pues de cestería o de entablado, aislamientos a bases de corchos, algas, como se acaba de comentar Carles, o refuerzos de rebojos, adobes, tapias o solados. Eso sí, en cada región, estos materiales y estas técnicas se han empleado con las especies disponibles en el entorno y a través de las técnicas heredadas generación tras generación. Y estas técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos, espacios culturales que les son inherentes, como dice la Convención de 2003, son las que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos, reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural y suponen la dimensión inmaterial de estas manifestaciones. Este patrimonio cultural inmaterial que se transmite de generación en generación es recreado constantemente por las comunidades y los grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza, como hemos visto en varios ejemplos a lo largo de estos días, y también con su historia, infundiendo a estas comunidades un sentimiento de identidad y continuidad y promoviendo el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. La estrecha relación entre el patrimonio cultural inmaterial y la arquitectura tradicional reside tanto en la funcionalidad de los espacios como en la relación de estos espacios con el mobiliario y los objetos, con las creencias y prácticas asociadas al uso y al mantenimiento, en los conocimientos tradicionales aplicados a la construcción o la conservación, entre ellas muchas que hemos ido viendo en este seminario. Estas manifestaciones que se han convertido en seña de identidad para gran parte de nuestros paisajes fundamentalmente rurales constituyen un patrimonio frágil, pero que ha encontrado en los últimos años una creciente valoración. Este patrimonio, como decimos, está extremadamente amenazado por las transformaciones en los cambios de modo de vida, la industrialización, muchas veces también la falta de sensibilización, la aplicación de criterios inadecuados en intervenciones arquitectónicas o también el cambio climático que ha acelerado muchas veces el proceso de destrucción de este patrimonio cultural. Precisamente, esa vulnerabilidad y fragilidad que nos presentan estas arquitecturas es lo que nos empuja a buscar instrumentos de salvaguarda capaces de conservar esta manifestación de forma activa, posibilitando su transmisión, su recreación intergeneracional y su continuidad. Para establecer las pautas que puedan regir dichos instrumentos, les vamos a plantear tres cuestiones. ¿Cuál es el objeto de la propuesta? ¿Cuáles son los agentes implicados? ¿Y cuál es la estrategia a seguir en esa propuesta de salvaguarda? En cuanto al objeto, cualquier propuesta de salvaguarda sobre la arquitectura tradicional y sobre las técnicas de construcción, en este caso vegetales, ha de adoptar una visión holística de los factores que la integran y que la afectan. Es decir, que debe abordar tanto sus aspectos culturales, integrando de forma conjugada su dimensión material e inmaterial, sus aspectos territoriales, desde esa perspectiva de la operación del territorio y del paisaje, y también sus aspectos socioeconómicos, atendiendo a las necesidades y al desarrollo sostenible de las comunidades protagonistas. En consecuencia, se trata de dar amparo a los múltiples elementos que les son inherentes y que la definen y que la caracterizan. Para lo que es fundamental, prestar especial atención a los portadores, como hemos visto en todas las charlas de los saberes y conocimientos. También a la propia población que convive con este patrimonio cultural y a las actividades tradicionales a las que ha servido. Todo ello, además, sin olvidar las propiedades físicas, formales y estéticas de los materiales empleados y las características arquitectónicas, simbólicas y medioambientales de los paisajes que han ido generando. En relación a los agentes, será preciso aplicar una visión multidisciplinar en la que colaboremos especialistas de las distintas disciplinas implicadas, que son muchas de cultura, por supuesto, pero también urbanismo, turismo, medioambiente, etc., incluyendo siempre a la comunidad usuaria en todo el proceso, que va a ser quien tome decisiones sobre la iniciativa, tome un protagonismo ineludible como personas que habitan, que crean y que disfrutan y sufren este patrimonio. También el papel de las administraciones públicas es fundamental en la gestión de estas estrategias, debiendo asumir un compromiso real y efectivo, estableciendo prioridades, apoyando, promoviendo, incluso apoyando económicamente y reconociendo aquellas iniciativas que puedan favorecer la salvaguardia. En este sentido, los órganos de gestión, con representación, evidentemente, de las comunidades portadoras, pueden ser una figura eficaz para garantizar la salvaguardia. En España, esta figura se recoge en algunas leyes autonómicas de patrimonio cultural, como, por ejemplo, la Ley 5.2016 de Patrimonio Cultural de Galicia, en el apartado de Patrimonio y Material, o la Ley Específica de Salvaguardia del Patrimonio Cultural y Material de Illes Balears, del año 2019, y se indica que deben estar compuestos por miembros de la comunidad portadora, protagonistas, como pueden ser los maestros y maestras de la construcción, otras entidades implicadas en la gestión y promoción, y, por supuesto, también representantes de las administraciones públicas competentes que pueden aportar un apoyo o un asesoramiento técnico. Estos órganos, según estas normas, dicen que deberán estar legitimados para transmitir los valores culturales y sus actividades, monitorizar el estado de los bienes y de los valores que contienen estos bienes, así como comunicar las situaciones de riesgo o las amenazas a las que pueda haberse sometido, proponer el reconocimiento de determinadas figuras, como maestros y maestras, comunidades u organizaciones en el ámbito del bien del patrimonio material protegido, o también realizar propuestas de medidas de salvaguardia concretas y específicas. Para determinar de forma ordenada esas medidas, garantizando la continuidad de la arquitectura tradicional en peligro y de sus oficios, es preciso desarrollar un plan de salvaguardia que, en función de un estudio y de un diagnóstico previo, nos defina tanto la metodología como los criterios de actuación y una serie de acciones programadas que tengan como finalidad la coordinación y la priorización de las iniciativas de las distintas entidades implicadas. En cuanto al contenido de ese plan de salvaguardia, el modelo que presentamos parte de los principios promulgados por dos instrumentos de gestión implementados ya en España. Por un lado, en primer lugar, tendríamos los planes nacionales de patrimonio cultural. En este caso concreto abordaríamos el Plan Nacional de Arquitectura Tradicional, el de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial y el de paisajes culturales. Los planes nacionales son instrumentos de gestión y de colaboración donde se establecen de forma compartida entre la Administración General del Estado, comunidades autónomas y otras administraciones locales, incluso entidades privadas y la sociedad civil, los criterios y metodologías, así como las líneas de actuación, necesarias para la salvaguardia, en este caso de la arquitectura tradicional, sus paisajes asociados y sus oficios. Por otro lado, tendríamos la figura del Plan Estratégico de Salvaguardia, que está vinculada a la Declaración de Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial, que contempla su Ley 10-2015, del 26 de mayo. Se trata de otra herramienta de gestión que también tiene por finalidad la coordinación de las iniciativas de las diversas entidades a favor de los bienes culturales inmateriales que han sido declarados y establece también esa metodología y programa de actuaciones. Como ejemplo, podemos hablar del Plan de Salvaguardia de la Cultura del Esparto, realizado en el marco del Plan Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, que, como vimos ayer, lo había codirigido Pascal Janin, cuyo objetivo perseguía la pervivencia de ese patrimonio cultural inmaterial espartero, relacionado, pues, en este caso con el ámbito doméstico y profesional, el reconocimiento institucional de la cultura del esparto y la conservación, sobre todo, de los conocimientos tradicionales relativos a la cultura espartera. Sara, no te oímos. Perdón. Decía que este Plan de Salvaguardia del que estabas hablando deberá ser elaborado y ejecutado por las comunidades, los grupos, etcétera, con la colaboración, apoyo y asesoramiento, si es necesario, de las administraciones públicas competentes y deben entenderse como instrumentos de gestión dinámicos que se puedan actualizar periódicamente, dado el carácter, pues, dinámico y cambiante del patrimonio inmaterial. Un Plan de Salvaguardia de la arquitectura tradicional o de los oficios tradicionales vinculados a ella debería contemplar estas líneas de actuación, empezando, evidentemente, por la documentación e investigación. Constituye un paso de conocimiento previo y fundamental y prioritario que permitirá aportar datos relevantes sobre los orígenes de esta arquitectura, sus transformaciones, usos, adaptaciones a la arquitectura contemporánea y bioclimática, entre muchos otros campos. El desarrollo de estas acciones de documentación conlleva el reconocimiento de los roles de las instituciones y de la propia comunidad, lo que supone, pues, una primera fase de su valoración y de su protección. Para este trabajo de identificación y registro es preciso también evaluar el contexto sociocultural marco y diseñar las herramientas de extracción de la información y también de participación, teniendo en cuenta la importancia, como decimos, de contar con una representación equilibrada de unas comunidades que no son en absoluto homogéneas y teniendo presente este carácter dinámico que, pues, se trata de un registro abierto que necesita de una actualización constante. Sin que limiten la profundidad del conocimiento, las fichas de inventario como las que proponen los planes nacionales de arquitectura tradicional y de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial y que pueden ver resumidas en pantalla, pueden servir para la orientación sobre esta documentación, dejando sistematizada la recogida de la información para que sea, pues, lo más completa posible. En cuanto a la investigación, es importante, muy importante, el desarrollo de trabajos científicos también multidisciplinares enfocados a cubrir lagunas existentes, intentando evitar en la medida de lo posible la duplicidad de contenidos, incorporando las nuevas tecnologías como soporte de la información y con el objetivo de multiplicar la eficacia y rentabilizar el esfuerzo y, sobre todo, favorecer la proyección y la difusión. En este sentido, se pueden desarrollar estudios específicos sobre la gestión sostenible de especies vegetales protegidas, como hablaba Elena del Esparto o ayer comentaba Pascal Janin, para la caracterización de especies más utilizadas en cada región, como veíamos también en el ejemplo anterior, o catálogos monográficos sobre técnicas y materiales, como la publicación Construir con caña de Lucille Cuffreur y Alejandro Buzo, que ayer nos comentaba él mismo y que fue editada por el Instituto. Estos estudios hacen que las técnicas tradicionales sean más accesibles tanto a técnicos como a los propios propietarios y propietarias, fomentando el mantenimiento de las arquitecturas. También podemos favorecer la aplicación de estas técnicas constructivas a la arquitectura bioclimática, como con el manual práctico de soluciones constructivas bioclimáticas de la Junta de Castilla y León. Una vez ya conocido el bien o el documentado, pues, deberían proponerse cuantas medidas legislativas sean necesarias y, ojo, también imprescindibles para asegurar la protección de aquellas arquitecturas y oficios que presenten vulnerabilidad para su desarrollo o pervivencia, incluyendo, por ejemplo, la protección de especies vegetales que corran y suele desaparecer como pueda ser el caso de la salida. Pero en estos casos deben desarrollarse medidas específicas que posibiliten destinar un porcentaje de estas explotaciones que sean de especial interés para la arquitectura tradicional o incluso para la restauración del patrimonio construido en general, de manera que también sea fácilmente accesible para los propietarios sin tener que entrar en complejas solicitudes burocráticas. En este caso, en el tema de la protección, consiste a asignar los niveles de protección adecuados, como también comentaban ayer Fernando Mora y Julio Zacico, articulando la normativa patrimonial con la planificación del territorio a nivel comarcal y local, también con políticas medioambientales, de turismo sostenible o de desarrollo agrícola, logrando unos planes de protección que no sean demasiado restrictivos, que sean flexibles y coherentes y que permitan proteger su diversidad cultural y natural a la vez que permitan su adaptación a los actuales modos de vida evitando su posibilización. Se trata en definitiva de integrar las nuevas perspectivas de futuro con los modos de vida tradicionales, buscando oportunidades y sinergias entre ambos campos de forma equilibrada. En cuanto a la línea como de intervención ya más arquitectónica y recuperación de los sistemas tradicionales de construcción, este plan de salvaguarda deberá establecer de forma ordenada el conjunto de acciones que garanticen la correcta conservación de la arquitectura tradicional y su contexto atendiendo tanto a las amenazas que pesan sobre ellas como a las necesidades de la comunidad y a las oportunidades que se hayan detectado. Para ello es imprescindible actuar desde una visión sistémica no de manera aislada sobre un único objeto sino entendiendo que el objeto de nuestra propuesta forma parte de un ecosistema de un paisaje y de un contexto socioeconómico determinado lo que les ha llegado a otorgar un alto valor identitario y de pertenencia tanto al territorio como a la comunidad que las ha dado vida. También hay que tener en cuenta que hay que intervenir sobre los bienes inmuebles estableciendo una serie de criterios de sostenibilidad ambiental y económica que se adapten a la especificidad de cada caso utilizando y gestionando los recursos materiales, técnicos, humanos y económicos de la zona dinamizando tanto el patrimonio como su contexto. Siempre tenemos que tener en cuenta ese ámbito o ese abanico amplio. En este campo pues dada la obsolescencia de muchas de estas construcciones o de las instalaciones que ya han perdido su uso pues será preciso determinar unos usos compatibles con todos sus valores culturales adaptándolo pues a las actuales necesidades y evitando excesivas musealizaciones. También es necesario actuar sobre los valores inmateriales asociados a estas arquitecturas tanto respecto a las funciones y simbolismos de cada espacio construido como y muy en especial sobre los oficios tradicionales de construcción empleados. En ese sentido es imprescindible salvaguardar estos saberes documentando aquellos testimonios que aún perviven y utilizando las mismas técnicas constructivas y los materiales que los empleados en elementos sobre los que vamos a intervenir. Lo que nos va a permitir pues no sólo registrarlos y protegerlos sino sobre todo garantizar su continuidad y transmisión a las nuevas generaciones evitando que desaparezcan manteniendo las actividades accesionales locales y favoreciendo al fin y al cabo el desarrollo profesional de jóvenes emprendedores. Para ello y con el objetivo de hacer estas técnicas más accesibles y evitar el empleo de materiales y técnicas incompatibles pues es fundamental la formación de directorios de artesanos como la red de maestros de la construcción tradicional de INBAO en la que están incluidos Julio, Manuel, Antonio y John también el desarrollo de manuales de mantenimiento y herramientas de evaluación de buenas prácticas como el dirigido por Camila y Fernando realizados en el marco del plan destinados pues tanto a técnicos implicados en su gestión como a los propios propietarios facilitándoles herramientas sencillas en las que poder apoyarse a la hora de hacer tanto pequeñas labores de mantenimiento como rehabilitaciones más complejas pero siempre teniendo en cuenta el respeto sobre la técnica original. La cuarta línea relacionada con la formación y difusión tiene el ambicioso objetivo de que la sociedad tome conciencia del valor patrimonial de estas manifestaciones como decimos es un gran desafío por lo que es necesario que el impulso parta desde la propia población sintiéndose partícipes en todos los procesos y reconociendo este patrimonio como parte de su identidad cultural. Para ello nos podemos apoyar en programas de difusión adaptados a las nuevas técnicas de información y comunicación digital estando a la altura de una sociedad moderna que quiere sentirse partícipe. Así el plan de Salogardia también prevé promover proyectos y medidas que tiendan a informar restituir difundir sensibilizar en el fondo a la población sobre las características y los valores culturales de estas arquitecturas así como de los riesgos que las amenazan. Por ello se pueden planificar publicaciones webs vídeos documentales entrevistas reportajes exposiciones concursos itinerarios en fin una multiplicidad de opciones. Sería interesante también que en estas estrategias se combinen con actividades de formación a través de talleres con el propio municipio como telón de fondo y programas educativos a distintos niveles escolar universitario formación profesional etcétera que permitan continuar con la transmisión de los conocimientos. Por último en cuanto a la financiación y la cooperación el plan de salvaguardia prevé identificar por un lado los valores que puedan convertirse en recursos socioeconómicos y en la manera de autogestionar este recurso y por otro las posibles vías de financiación necesarias para acometer las acciones planificadas buscando tanto el apoyo de las administraciones públicas con ayudas directas bien optando a subvenciones como hemos visto también varios ejemplos como la búsqueda de inversiones privadas y estableciendo conexiones con las entidades que puedan estar interesadas. Todo ello sin perder de vista el establecimiento de líneas comunes de trabajo entre regiones fundamentalmente vecinas que permitan compartir experiencias y pues entablar lazos de colaboración. En definitiva y para ir cerrando potenciando los valores materiales como sobre todo los valores inmateriales que caracterizan esta arquitectura podremos lograr una mayor protección y una valorización de este patrimonio siempre que se cuente con el impulso de la sociedad de sus portadores y también de la cooperación entre los territorios vecinos que comparten características culturales y siempre y cuando se cuente con el apoyo de las administraciones públicas. En definitiva frente al grado de vulnerabilidad que presenta la arquitectura tradicional y su patrimonio inmaterial asociado especialmente en los oficios necesitamos implementar instrumentos de gestión capaces de salvaguardar la riqueza y la diversidad cultural de estas arquitecturas de sus paisajes y de los valores inmateriales que les son inherentes garantizando en todo momento la participación real y efectiva de los colectivos locales puesto que son como decimos estas comunidades quienes lo han creado quienes lo soportan y lo mantienen con vida quienes deben tener un puesto privilegiado en su recuperación estando en mejores condiciones que nadie para protegerlo. Sí, creemos que el desarrollo de planes de salvaguarda como nos han mostrado nuestras compañías en el caso del más seguro pueden funcionar como pilares fundamentales en el camino hacia supervivencia visibilizando y ofreciendo una justa valoración a sus artesanos y artesanas contribuyendo al mantenimiento de un ecosistema donde no solo son protagonistas sus construcciones sino también la propia identidad el arraigo y en el fondo sus actividades vinculadas y los modelos de vida de sus habitantes para ello como hemos visto es necesario tener presente y potenciar todos los valores culturales que están asociados a estas manifestaciones y más ahora que esta situación de emergencia climática y de crisis económica y socioeconómica nos demanda buscar modelos de desarrollo más sostenibles teniendo aún la posibilidad de poder nutrirnos de las técnicas y de los saberes tradicionales de nuestros maestros y maestras apesanos como hemos visto las construcciones a las que dan lugar son sostenibles y se encuentran absolutamente adaptados al medio y a la escala del sedum malo y los oficios que con ellas se relacionan pues pueden contribuir con las herramientas adecuadas no solo a seguir modelando nuestros paisajes de la manera más sospecuosa posible sino también a reactivar territorios repletos de identidad convirtiéndolos pues en un recurso cultural social y económico sostenible y con esto finalizamos muchas gracias por vuestra atención muchas gracias Sara y Elena por aportarnos esta visión tan necesaria y tan adecuada para concluir esta jornada aviso ahora esta visión es una visión pero estamos sin todas las Gracias.